La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participó en la fotografía oficial de la cumbre de líderes de G20 en Río de Janeiro, Brasil, junto a mandatarios de países influyentes como Estados Unidos, China y Japón. En la foto, Sheinbaum se ubicó detrás de los líderes de Argentina y Francia. Previamente, sostuvo un encuentro privado con los miembros del grupo Mixta y con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Durante la cumbre, la mandataria tiene programadas ocho reuniones bilaterales con líderes de Brasil, Canadá y Reino Unido, entre otros.